La exitosa canción Ojitos pronto estrenará videoclip, pues sus intérpretes Sixto Rain, El Potro Álvarez y Farruko ya planean grabar el audiovisual del tema que no solo ha sido uno de los más escuchados en Venezuela, sino también en otros países como Perú, Ecuador y España. En una entrevista a un medio nacional, Sixto Rain aseguró estar súper emocionado de grabar el video de la canción que para él se ha convertido en un movimiento. Una de las preguntas que se hacen todos es el contenido del material audiovisual. Sin embargo, el venezolano se limitó a decir que es una historia jocosa y divertida sin ofrecer mayores detalles, buscando obtener la misma proyección internacional que alcanzó la canción. El director del video, Marlon Peña, reveló que se podrá disfrutar de una historia de ciencia ficción con varios efectos especiales. Además de mostrarse emocionado con la canción que comparte junto a Rain y Farruko, El Potro Álvarez anunció que ya se está desarrollando su primera producción discográfica, la cual tendrá colaboraciones de los artistas que lo han acompañado en toda su carrera. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.